... En este día tan especial que se cumple 40 años de democracia los que somos padres sabemos lo que significa los alumnos que están en sexto ya también tienen idea de lo que significa la palabra democracia ¿Por qué? Por todo el trabajo que han hecho las docentes en sus respectivas áreas y han tratado y creo que han logrado que los chicos reconozcan y valoren lo que es democracia así que para ellas mi mayor reconocimiento y también un especial saludo a los padres que acompañan que eso es muy importante para el aprendizaje de sus hijos. Muchas gracias ¡Gracias! 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 Los egresados de las escuelas primarias 1, 3, 4, 5, 6, 10, 14 y 21 entonarán desde su lugar la canción El País de la Libertad. Púsquenme y me encontrarán En el País de la Libertad, de la Libertad. Púsquenme donde se detiene el viento Donde haya paz o no exista el tiempo Donde el sol se caen las lagunas En las nubes de las mañanas Púsquenme y me encontrarán En el País de la Libertad. Púsquenme y me encontrarán En el País de la Libertad. Púsquenme y me encontrarán En el País de la Libertad. En el País de la Libertad.